Muy elegante, a cualquier hora que la veamos, mañana, tarde, noche, pero me hace falta mi traje de charme. Encantando, ¿cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, trabajando mucho, venimos de Chihuahua, cruz a Guadalajara, tengo un evento acá, en México, me voy a Colombia en un mes, luego a mi gira por Estados Unidos, entonces con mucho trabajo, bendito sea Dios, trabajando más en el extranjero, qué pena, ¿verdad? Pero es la realidad, pero muy contenta porque estuve nominada por muchas veces a los Grammys, a los mexicanos, y pues trabajando. Qué interesante y qué padre que esté esta nominación, porque ya las ambientes, sé cómo la música mexicana se ve desde otro ángulo, no nada más vemos los corridos, los corridos alterados, los corridos tumbados, sino se ve realmente la esencia de la música mexicana. Es lo que he tratado de guardar a la vida, la esencia de mi música ranchera, tratar de no desbibuarla tanto en traje de charro, y tampoco estar en moda, ¿verdad? Pero ahorita porque me va a venir un banchero y si no me cambio a cumbia o así, es una mujer leal a la música mexicana con una trayectoria de 47 años, y feliz de ser la primera mujer que gana un Grammy americano para México. Señora, hablando de esto, ¿prepara algún disco? Sí, bueno, ahorita ya estamos trabajando en el siguiente disco, porque pues este está recientito con la nominación, pero ya estamos haciendo un nuevo disco con temas que he cantado durante tantos años, pero que nunca he grabado. Ok. Entonces yo creo que vale la pena porque la gente me lo pide. ¿De qué compositores, señora? Pues un poco de todo, ¿no? Hay canciones de José Alfredo, preciosas, que no he grabado, hay canciones de Juan Gabriel, que tengo que sacar otra vez parte de los temas que le debo, porque me dejó 63 temas. ¡Qué padre! De los cuales ya tengo grabados como 22 o 23. Oiga, pues sí, bueno, en este país, en el mundo no hay más, pero sí, que tienes 60 temas de Juan Gabriel. Y qué padre, señora, que usted sea, porque yo creo que el maestro confió mucho en su voz, en su persona, para poder ceder estas obras que al final, bueno, cualquier tema de Juan Gabriel sale, no se sube, 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 se sube. Y además, bueno, no soy nada más de hablar, o sea, las pruebas me remito. Tengo fotos, tengo videos, tengo cosas muy importantes. Es que no he sacado todavía las luces, pero tengo una plática con él de dos horas, en una entrevista que él no hacía, y que esperemos sacar en el siguiente texto, con una con el CD y el otro. Yo pensaba hacer un libro, señora, porque compartir estas evidencias y esta plática sería muy enriquecedor para los fans. Yo creo que sí me diría otros tres, pero no se puede. Ya me ofrecieron hacer una serie, una serie de mi vida. La verdad es que siento que todavía me faltan unos años para platicar más, pero de nuevo, yo hago mucho más, nada más 34 años de amistadía. Así es, pues qué gusto, felicidades por seguir siendo nominada. Yo creo que el chiste de todo esto es seguir en la boca de la gente de los sinodales que gustan este premio, pero sobre todo en la presidencia, ya meo. Gracias, señora, diviértese. Yo lo que diga, viva México. Gracias. Gracias.